¡Vamos! 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 ¡Aneca, Aneca! ¡Aneca! 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 ¡Yalgan chiyar, yalganlar, Tugər Qachan! ¡Yalgan yiglab, turgenlar, Tugər Qachan! Yalgan chiyar, yalganlar, tigar, kachan Yalgan yuglap, purganlar, tigar, kachan Kachan, men gabor, idifat, aile gaysan Kachan, tigar, stamlan, kachan, kachan Kachan, men gabor, idifat, aile gaysan Kachan, tigar, stamlan, kachan Kachan, yalgan chiyar, yalganlar, tigar, kachan Yalgan yuglap, purganlar, tigar, kachan Kervan, kervan, stamlan, tigar, kachan Kervan, kervan, yalganlar, tigar, kachan Kachan, tigar, 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 kachan Kachan, tigar, 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 kachan Kachan, tigar, tigar, kachan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!